Y bueno, la tenéis más que escuchada, es la primera que he sacado, entonces la podemos cantar, ¿no? Sí, 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 sí. Te juro que lo intento, que llegar al cien por ciento, no elegí la dirección del viento, perdones, querido, eres la reina sin me acabaré, y si no te vuelvo a ver, será porque no has estado ciego por dentro, será porque te busqué y no me encuentro. Y no me encuentro. Te juro que el centro, perfecto en el corazón, te acuerdo a tu nombre y se parte en dos, le falta salir a buscarte, le voy a pedir a tu pido perdón por hacerle gastar tantas flechas, no quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas, que vuelvas. Puede verte, mirarte, sentirte, olvidarte, pensar que te fuiste y no puedo pisarte y no. No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas. Te juro que lo intento, te quedaste demasiado tiempo, puede que no fuera mi mejor momento, perdones, querido, eres la única estrella en el firmamento, y si no te vuelvo a ver, recuerda que solo estoy ciego por dentro, recuerda que aunque no estés, te sigo viendo. Te juro que el centro, perfecto en el corazón, te cuida tu nombre y se parte en dos, le falta salir a buscarte, para acabar de matarme, le voy a pedir a cupido perdón por hacerle gastar tantas flechas, no quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas, que vuelvas. Suele verte, mirarte, sentirte, olvidarte, pensar que te fuiste y no puedo pisarte y no. No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas, que vuelvas. Le voy a pedir a cupido perdón por hacerle gastar tantas flechas, no quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas, que vuelvas. Suele verte, mirarte, sentirte, olvidarte, pensar que te fuiste y no puedo pisarte y no. No quiero ser tan cabrón de pedirte que vuelvas.